Número 7. Particularmente flexibles y adecuadas para todas las condiciones climáticas, estas cuatro alfombras están hechas de goma robusta. La parte trasera es antideslizante, para que la conducción sea segura. Se pueden recortar para que quepan fácilmente en el suelo de cualquier coche. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 6. Estas alfombras hechas a medida para el Fiat Panda 2, están hechas de alfombra negra y tienen un borde de algodón negro con correas antideslizantes alrededor. El ojal de goma electrosoldado de la alfombra del conductor refuerza las áreas más sujetas a desgaste. Hecho completamente en Italia, son de calidad certificada 9001 e ISO TS 16949 Automotriz. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 5. Están diseñados con un borde de tela negra de dos tonos con un borde gris claro. También hay una correa antideslizante en todo el perímetro de la alfombra y en todas las piezas que forman el conjunto. El protector de goma del talón del lado del conductor protege las áreas más sujetas a desgaste. Las alfombras también están equipadas con fijaciones para los puntos de fijación originales en el coche para evitar molestias peligrosas durante la conducción. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 4. Específicamente para el Fiat 500-2i y 2007-2018. Están hechos de goma negra antideslizante fuerte. Se caracterizan por su alta resistencia a la abrasión, al desgarro y a los agentes atmosféricos. Hay una capa de refuerzo en el área de los pedales. Están completos con agujeros de fijación. El borde tiene una altura de aproximadamente un centímetro. El mantenimiento es rápido y fácil. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 3. Tienen un aspecto deportivo y muy consciente del diseño, resaltado por la marca WRC en relieve en las alfombras delanteras y traseras. El acabado azul recuerda al entorno de las carreras. El refuerzo de PVC en la alfombra del conductor promueve un óptimo agarre al suelo. La espalda es de PVC con agarre antideslizante. Las dimensiones de las alfombras delanteras son 43 x 65 cm, las de las alfombras traseras son 40 x 29 cm. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. Estas cuatro alfombras universales se pueden cortar para adaptarse al espacio disponible en el coche. Por lo tanto, son adecuadas para todo tipo de vehículos. Antideslizantes, están hechos de goma resistente y PVC, garantizando una larga vida útil. También son flexibles y protegen eficazmente contra la acumulación de suciedad, lo que hace que las operaciones de limpieza sean rápidas y fáciles. Las alfombras delanteras miden 71 x 48,5 cm, las traseras 44 x 48,5 cm. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 1. Ideal para ser usado todo el año, las alfombras revelan una notable capacidad para absorber el agua y la suciedad. También son apreciados por su notable robustez y son fáciles de limpiar. El conjunto consta de cuatro piezas, dos delanteras y dos traseras. Los del lado del conductor pasajero miden 71,12 x 46,99 cm, los de la parte trasera miden 33,02 x 48,26 cm. El grosor es de 1,93 cm. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Gracias. Gracias. Gracias.